¿Qué onda carnales? Soy Villano, baterista de Señor Atómico. Yo soy Alex, guitarista y voz de Señor Atómico y queremos hacerles una atenta invitación a la cual no pueden faltar. Tienen que ir a un evento magno y único y aparte que va a ser ícono de la escena local. No falten este 14 de mayo al Foro del Lago del Jardín Borda donde va a haber... Bueno, nada menos que la culminación de las conferencias del Pagunago de Alterno. Entonces se hará cabo el Festival Pagunago Alterno en el Foro del Lago de Jardín Borda. Desde las 12 del día vienen bandas internacionales geniales. Vienen de Argentina, Colombia, España y bandas de la escena nacional. Y obviamente la escena local golelense estará presente levantando la bandera golelense con mucho orgullo. Y bueno, no queda más que apoyar este importante festival y demostrar que la banda y la escena morelense se merece un lugar en carteles internacionales y nacionales. Y bueno, esperamos contar con todo el apoyo de toda la banda que siempre asiste a estos eventos. Que este día vayan dispuestos a echar fiesta, a pasársela de lujo, a escuchar nuevas propuestas. Y bueno, apoyarnos como siempre lo han hecho y pues esperamos este día puntuales. Recuerden, protector solar, gorra, lentas oscuras porque tienen que estar ahí desde la tarde. Aparte va a haber ondas skate, stickers, tablas, ropa. Toda la banda rocker y la banda anexa a la onda rocker va a estar ahí. Es que no falten, cabrón, no falten. Chingón.